¿Cómo pones esto por acá? ¿Cómo pones esto por aquí? ¿Cómo pones esto por aquí? ¿Y pones esto por acá? ¿Qué es la condición balanceada? ¿Qué es la condición sobre reforzamiento? Entonces, veamos. Yo les había dicho lo siguiente. Yo les había dicho lo siguiente, ¿cierto? Que cuando viene, por ejemplo, viene un momento. Cada momento aquí. Nosotros tenemos una vía. Y ya nosotros tenemos un apoyo aquí. Y nosotros tenemos una carga que genera un momento. Y digamos, ese momento va a ser. WL cuadrado sobre 8, ¿cierto? En este caso. ¿Sí? Si nosotros hacemos un cortecito aquí. Un cortecito de este bloquecito, ¿cierto? Este bloquecito aquí arriba. Este bloquecito aquí arriba. Este bloquecito aquí arriba va a estar a compresión. Y acá abajo va a estar a tensión. ¿No es cierto? Si es que nosotros hacemos esto en la viga. ¿Cierto? Quiere decir que aquí, por ejemplo. ¿No es cierto? Este bloquecito. Este bloquecito. Si nosotros hacemos esto aquí. ¿Cierto? Este bloquecito. Quiere decir que en la parte de arriba está a compresión, efectivamente. ¿No es cierto? Ya en tu lado. Y aquí abajo, donde están las varillas, está a tensión. ¿No es cierto? Está claro hasta ahí el dibujo, chicos. Señor Salazar, ¿sí está claro? Sí. Sí, ¿no? Arriba está la compresión. Y abajo las varillas está la tensión en teoría. Así es, ¿no? Así es, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren. Nosotros hacemos un gráfico de esfuerzo, ¿cierto? Yo que les dije. Nosotros íbamos a tener, en principio, En principio, íbamos a tener. En principio, teníamos esto, ¿no? Teníamos algo lineal. ¿Verdad? Teníamos algo lineal. Ya que teníamos la tensión en el acero, ¿no? Tención en el acero. Y aquí íbamos a tener la compresión. ¿Cierto? En el hormigón. Pero, ¿qué dijimos? Cuando este esfuerzo de compresión era mayor ya al 50%, F'c, ¿qué pasaba? De esto se iba a esto, ¿verdad? Se iba como que si tuviéramos. Como que si tuviéramos así, ¿no? Y esto era, yo les dije que era bastante complicado de calcular. Bueno, y aquí abajo estaban los acertos. Entonces, de esto pasamos a qué? Pasamos al famoso bloque de Whitney. ¿No? De este trance aquí, era semi-núcula, ¿cierto? Y pasamos a un bloque. Pasamos a un bloque, va a ser bloque y va a ser. Esto aquí, ¿no? Y esta distancia ya no va a ser C, sino que va a ser A, ¿no es cierto? Y el acero seguía aquí, ¿no? Eso lo recordamos bien, ¿no es cierto? Este es como un remiembre que estamos haciendo de serie, por si acaso se hayan olvidado. ¿Ya? Entonces, veamos. Esto es como un diagrama de esfuerzos. Es un diagrama de esfuerzos, lo que vamos a hacer aquí. Esfuerzos. Pero vamos a comparar con deformaciones. Las deformaciones sí son lineales, en teoría. ¿Sí? Vamos a hacer ahora las deformaciones. Vamos a hacer ahora las deformaciones. Vamos a hacer así, realmente. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. ¿Ya? Vamos a hacer así, ¿ya? Bien, de la cero, ¿ya? Esta es una nomenclatura, nada más. Estamos haciendo que para la derecha. Quiere decir que se está deformando hacia adentro, ¿cierto? Y este se está estirando, nada más. Es lo único que estamos haciendo. Parecería que estuviera entrando, comprimiendo y acá también comprimiendo. Normalmente debería ser como que al revés, pero se lo pone así, porque así está en los libros, básicamente, ¿sí? Miren, en el diagrama de deformaciones se coge, miren, o sea, se toma la distancia real. ¿Cuál es la distancia real? ¿Es la distancia real cuánto vale? ¿Es la distancia real? ¿Vale? C. Sí. Toda esta distancia aquí, de aquí hasta acá, es D. Sí, nosotros dibujamos. La vía como tal estaría así. ¿Ya? Vamos a poner la vía que estaría así. A esta distancia, estarían aquí las varillas. ¿Ya? Las varillas estarían aquí. ¿Sí? Fíjense. Fíjense dónde está S y en dónde está el E de la cero. ¿Ya? Ahí. Por eso les decía que esta distancia de aquí es de toda esta distancia de aquí, es H. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, señor Salazar? ¿No estás recordándolo de la clase pasada? Claro, solo esto aquí que le puse de deformaciones es nuevo nada más, esos dos triangulitos. Pero ahí todo es la clase pasada. ¿Sí está claro usted? Ya miren, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Yo les dije esa vez, yo les dije esa vez. Yo les dije algo muy importante ese día. ¿Cuál es la deformación unitaria del concreto? ¿Y cuál es la deformación unitaria del acero para que fluyan? La del concreto es 0.003 y la del acero es 0.002. ¿Sí? Estos dos valores tienen que lavárselos de memoria, muchachos. Hasta el final del hormión armado. ¿Sí? ¿Sí? Estos valores. Verán, yo no me los aprendí así. Yo cuando me los aprendí, me los aprendí así. Tres por mil, decía yo. O dos por mil. No sé si es. ¿Sí? Es más sencillo aprendeselo así. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa si la deformación del concreto, allá, antes de eso? Así mismo, así mismo, hagamos un remembre de esto. Hagamos un remembre de esto. Teníamos curva. ¿Qué pasa si la deformación del concreto? ¿Qué pasa si la deformación del concreto? ¿Qué pasa si la deformación del concreto? Pero así no. Subía, subía, subía. Y ahí quedaba. ¿Cierto? Esa es la curva del concreto. También teníamos... ¿Gracias, ustedes? Sí, pues, es el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos que tener que tener que tener plaque en la parte posteriori. Sí, déjole. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Y teníamos la de la cero. En cambio, la de la cero, ¿cómo era? La de la cero, el otro comenzaba así. Estaba así. Subía, subía, subía. Y ahí decía esto. Ahí decía esto. Y ahí decía esta aquí. ¿Verdad? Eso era lo que hacía la cero. ¿Qué quiere decir ese 0.003 y ese 0.002? Quiere decir esto. Aquí está el 0.003 y el 0.002 está aquí. ¿Sí? Quiere decir, miren, esto es lo más importante, chicos, para mí me vuelve. Si el concreto llega al 0.003, miren, solo le basta un poquito, un poquito adicional que se deforme y se rompa. ¿Sí o no, chicos? Pero si el acero llega al 0.002, miren, le falta hartísimo todavía para que se rompa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Señorita Novillo, le voy a consultar algo. ¿Usted qué preferiría que llegue primero al, o sea, a su límite de fluencia o a su punto de fluencia? ¿El acero o el concreto? El acero. El acero, porque efectivamente el acero una vez que ya llegó a su fluencia, igual todavía le da chance, ¿verdad? A que usted pueda salir corriendo. Miren, vamos a hacer unos dibujitos aquí. Esto quiere decir lo siguiente, que si nosotros tenemos una viga aquí, y medio alcanzó cierta formación, la viga. Medio alcanzó cierta formación, exageradamente estoy haciendo. Medio se fisuró, verá que esto, abajo. Cerro medio, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos acá, en este caso, tenemos una viga así. Miren. Cuando ya va por aquí, el esfuerzo, miren, ya se formó lo siguiente, punto. Cuando, cuando la deformación va por aquí, miren, ya falló acá en teoría, ya lleva su fluencia acá. Digamos que va por acá la deformación. Quiere decir que nosotros tenemos nuestra viga así. ¿Verdad? Nuestra viga así. Por ahí hay una que otra fisura. Pero, ¿qué es lo más importante? Aún, no sé. No se derrumba, podríamos decir, ya. Sí está clara esa parte. ¿Cuál preferimos que llegue a su deformación unitaria primero? ¿El acero o el concreto? El acero, ¿no es cierto? Marcos Salazar, ¿sí está claro? Tengo. Oscar. Sí, sí está claro. Ya. 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 Entonces, miren. Ahí es que uno viene y dice, ¿sabe qué? Vamos a ver. Ahí es que uno dice, miren, hay tres condiciones. Hay tres condiciones. Pongamos la primera. La primera es la condición. Balanceada, chicos. ¿Qué quiere decir la condición balanceada? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que tanto el acero llega aquí, justamente cuando el concreto llega aquí. O sea, los dos llegan al mismo tiempo a su fluencia, se podría decir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos hablando de la condición balanceada, vamos a ver así. Balanceada, balanceada. ¿Qué quiere decir que cuando la formación unitaria del concreto, 0.03, y la formación unitaria del acero, es 0.02. Lo más importante que es que diga al mismo tiempo, chicos, ¿sí? Entonces, si es que nosotros hacemos esto aquí, quiere decir. Vamos a dibujar este mismo triangulito de aquí. Vamos a ponerlo acá, allá. Pongamos la balanceada, quiere decir lo siguiente. Vamos a hacer así. Obviamente, nuestra escala, ¿no? Quiere decir que acá va a llegar, en concreto, va a llegar a 0.003, y acá va a llegar 0.002, ¿sí? Al mismo tiempo. Ya, entonces, ¿esto es bueno o es malo, señorita Novillo? O sea, ¿sí es bueno o es malo, que lleguen al mismo tiempo? Veamos, mire, yo voy a ayudar ya, mire. Yo diría que es malo, porque el concreto igual va, el concreto después de eso se rompe. Va a romperse, ¿sí o no? Bueno, por más que el acero tenga chance de formarse más, el concreto ya se rompió y toditos arriba con San Pedro. Entonces, esta condición no es deseada. Condición no deseada. Sí, esta es una condición no deseada. ¿Por qué? Digamos que nosotros le ponemos algo más de carga, ¿verdad? Tal vez esto se va a ir más acá, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero, acá arriba, pero acá arriba, también se va a ir un poquito más acá, ¿no? Y una vez que ya se movió del 0.03, ya se rompió. Por más que esto tenga chance todavía de formarse, ya se rompió y no hay nada que hacer. Sí, por eso es una condición no deseada. La condición balanceada, ¿dónde le ponemos la balanceada? No la queremos, efectivamente. Sí. Esa es la primera. Oscar, si te aclara, ¿qué es la condición balanceada? ¿Y por qué no se la quiere? Sí, sí, porque luego de eso ya solo soportarían las varillas, el peso de lo que quedaría del concreto. Sí, y la verdad no va a hacer nada. Listo, vamos a la siguiente condición. Listo, vamos a la siguiente condición. Listo, vamos a la siguiente condición. La siguiente condición vamos a decir que es la sobre reforzada. ¿Qué quiere decir la condición sobre reforzada? Y cuando el concreto llega al 0.003, el acero, ni enterado todavía, pues, ¿no? El acero está menor, está menor que 0.002. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que aquí tenemos, digamos que aquí tenemos, pongámosle, digamos que aquí tenemos cuatro varillas. Aquí tenemos cuatro varillas, acuérdense. Con cuatro varillas nosotros, con cuatro varillas quiere decir que la formación unitaria del acero llegó al 0.002, cuando la formación unitaria del concreto llegó al 0.003. Si nosotros ponemos sobre reforzada, vamos a decir que vamos a ponerle, digamos, seis varillas. Vamos acá a ponerle. Seis varillas. Quiere decir que como son seis varillas, ¿verdad? Es más fuerte, quiere decir que si es más fuerte no va a tener tanta formación, porque esa formación se la distribuye ya no en cuatro varillas, sino en seis varillas. Entonces, la formación unitaria del acero va a ser menor que 0.002, cuando la formación unitaria del concreto es igual a 0.003. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos esto aquí, nosotros vamos a tener esto así, y vamos a tener esto así. ¿Sí? Quiere decir que la deformación unitaria del concreto ya es 0.003, y la deformación unitaria del acero es menor que 0.002. Si nosotros vamos acá a la curvita, a la gráfica, quiere decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Que cuando la deformación unitaria del concreto está aquí, la deformación unitaria del acero rechinta por acá, ¿no? Porque tiene bastantes varillas. ¿Sí me entiendes? Entonces, así mismo, por más que tenga chance de deformarse el acero, si ya llegó el concreto aquí, ¿qué pasó? Ya se rompió. ¿Cierto? Es hasta peor, ¿no es cierto? Entonces, esta condición, así mismo, esta condición, así mismo, esta condición, sobre reforzada, ¿verdad? Tampoco queremos. ¿Está claro, chicos? Señor Luis Enrique Atiencia Arrobo, ¿me he entendido? Sí. ¿Está ahí? Sí, sí, está claro. ¿Está claro? Ya. Sí, gracias. ¿Cuál es la siguiente condición? Es la condición sub-reforzada. Por descarte, esta es la que queremos, ¿no? ¿Y lo que significa esto? Vamos a ponerlo aquí. Significa lo siguiente, mira. que cuando la formación unitaria de la cero llega al 0.003, hipotéticamente, la formación unitaria en la cero ya es mucho mayor, mucho mayor que 0.002 en teoría. Es mayor que 0.002. Acá, digamos que ya tenemos 4 y 6, sino que tenemos, digamos, dos varillas, porque es sub-reforzada, ¿cierto? La cero es mayor que 0.002, cuando la formación unitaria concreta es 0.003. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la curvita, vamos a la curvita, lo que me dice es lo siguiente. Lo que me dice es lo siguiente, mira. Dice que digamos que vamos por aquí. ¿Verdad? Vamos por aquí ya. El concreto recién va por acá. Le está dando chance a que se deforme, miren. Ya va por acá. Recién va por acá. Ya se deformó bastante. Recién va por acá. Ya se deformó. Recién va por acá. Y ya te dio suficiente chance para que salgas a escape, recién llega a romperse. Pero ya te dio suficiente tiempo para que pueda salir. ¿Sí me entiendes? Ya si de ahí ya no sales, ya tampoco pida mucho, ¿no? Pero esta es la condición que nosotros queremos. ¿Sí? A esto es que nosotros le llamamos una condición dúctil, chicos. Acuérdense. Acuérdense que elige dúctil. Dúctilidad. ¿Sí? Y queremos que se deforme bastante sin romperse. ¿Verdad? Para que ustedes puedan salir, puedan salvarse. ¿Verdad? Y recién luego de que se haya formado bastante y hayan tenido tiempo para salvarse, se rompen. Sí está claro estos tres conceptos, chicos. Yo no entiendo, pero cuando ponen los ejemplos de cuatro, seis y dos varillas, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué se trata de decir con eso? Cuando yo digo deformación unitaria del acero ¿de quién estoy hablando? ¿Del acero o del concreto? Efectivamente, de la acero. ¿Cierto? Varillas quiere decir que, por ejemplo, aquí yo tengo tengo mi viga y aquí yo tengo cuatro. Tengo una, dos, tres, cuatro. Sí. acá estoy diciendo tengo mi viga así mismo pero tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bastantes varillas y lo que digo acá es que solo tengo una, dos. ¿Verdad? Esa fuerza de tensión está jalando acá cuatro varillas, acá seis varillas y acá dos. ¿Qué quiere decir esto? Es como que es como que si aquí estuvieran una, dos, tres, cuatro. Estas cuatro personas están jalando una cuerda, ¿no es cierto? ¿Cierto? Al jalarle esta cuerda ellos se van a mover un poquito para acá, ¿no es cierto? Digamos que esta es mi deformación unitaria de acero. ¿Sí? Pero si acá yo tengo, ya no tengo cuatro, sino que hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Están jalando la cuerda con la misma fuerza en teoría. ¿Sí o no? Que obviamente se va a mover, pero se va a mover menos, porque ¿Cuántas personas hay? Hay seis, hay mayor resistencia, ¿sí o no? Pero si yo solo tengo dos personajes y tengo una, dos, ¿cierto? Yo vengo y le jalo, ¿no es cierto? Esto me va a permitir que esto se forme más, ¿no? ¿Por qué? Porque ya solo son dos personas, entonces la función unitaria es más grande. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A eso me refiero. Es más grande cuando acá arriba, siempre lo más importante es chequear el concreto. ¿Sí? Entonces, cuando el concreto se rompe, esta parte aquí ya se rompe, quiere decir que justamente llegó a 0.002 acá también abajo y se rompió todo. Cuando el concreto se rompe, esto no ha llegado ni enterado que va a llegar a 0.002. Y cuando el concreto se rompe, ya este ya llegó a cerrar, a 0.002 ya te dio tiempo para que salgas, para que llores un rato, para que yo quise, para que abraces a la gente, yo que sé. Pero ya te dio tiempo, entonces esto es lo que uno quiere. ¿Sí está claro? Ahí sí, Marcos, o no. ¿Maldés? Sí. Ya. Entonces, miren esto, miren esto. efectivamente uno quiere esta condición de aquí, esta aquí. ¿Verdad? Pero, esto estamos hablando teóricamente, cuantitativamente, en teoría, ¿cierto? Cuantitativamente, ¿cuánto es? Nosotros podemos sacar un ro balanceado, ¿verdad? Miren. Si yo tengo, yo tengo esto. El ro balanceado, o la cuantidad balanceada, ¿qué es? La cuantidad balanceada es esto, el ro balanceado, quiere decir, ¿cuándo? Cuando el consumo unitario del concreto es 0.003, cuando el consumo unitario del acero es 0.002. Quiere decir que aquí arriba va a quedar en 0.003, y acá abajo va a quedar en 0.002, ¿no es cierto? Ya. En teoría, es el mismo ángulo, ¿no es cierto? El mismo ángulo. Les dije que la zona de compresión se iba a llamar C, ¿no es cierto? Este minúsculo. Y todo esto de aquí, ¿cómo se iba a llamar? Se iba a llamar D, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer aquí, chicos? Nosotros podemos hacer una relación de triángulo. Sería, miren, no le podemos hacer los 3.003, pongámosles E, C, y acá pongámosles E, A, ya, para dejarlo con letra. Si uno que por relación de triángulo, por ejemplo, C es A, E, C, como este pedacito aquí, ¿cómo se llamaría? Se llamaría D, menos C, ¿no es cierto? Es como D, menos C, E, A, E de la cero. ¿Sí o no, chicos? Ahí está claro. Oscar, ¿sí? Se ha ido. Listo. Nosotros, ¿qué sabíamos también de esto, chicos? ¿Qué sabíamos? Sabíamos que A era igual a beta por C. ¿No es cierto? Eso era lo que sabíamos también, ¿no? pero veamos qué podemos hacer ahorita. Podemos decir que C por E, A, es igual a S por D menos, ¿verdad? S por C. ¿No es cierto? Si sacamos un factor común sería C por E, A más S igual S por D. Donde C es igual a qué? A S por D sobre E, A más S Así tal cual, chicos. Marco, ¿está claro esta parte? ¿Es loco? Sí, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, bien. Aún no estamos haciendo lo de la condición balanceada, ¿verdad? Eso estamos haciendo. Pero no habíamos dicho que S es igual a E, A. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver, mira. La condición balanceada es cuando el concreto llega a 0.003 y cuando el acero llega a 0.002. Sino que lo que hicimos fue reemplazarle por esta aquí, por, o sea, por las letras nada más para no estar escribiendo cada rato 0.002 o 0.003. Ok, sí, sí. Me confundí. Vi mal los números. Ok, gracias. Mira. Entonces, estamos ahí, ¿no? Pero acordémonos de algo. Acuérdense que nosotros teníamos una condicióncita, acuérdense que teníamos sumatoria de fuerza igual a 0, ¿no? Y decíamos que compresión igual a tensión y la compresión aquel igual a 0.85 S' C por B por A y tensión que era AS por FY, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos sacar aquí? Nosotros podemos sacar que A es igual a que AS por FY sobre 0.85 y más C por B ¿no se dice? Por eso les decía que esto tiene que estar claro Y también sabemos que que A es igual a beta por C ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos sacar entonces C sería igual a qué? C sería igual a A A sobre beta ¿no? ¿sí o qué, chicos? Entonces, en teoría nosotros tendríamos aquí A sobre beta es igual a qué? AS por B sobre EA más S así tal cual Claro entonces yo tendría lo siguiente yo tendría aquí A es igual a beta por C por D sobre EA más S así tal cual ¿sí? Y a su vez tendríamos lo siguiente tendríamos que EA es AS por FY sobre 0.85 por C por beta no es cierto es igual a quién perdón esto es B A beta por S por D sobre EA más S ¿sí? ¿sí? esperen miren nosotros que tenemos aquí tenemos D tenemos 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 AS tenemos B tenemos FY tenemos FC y acuérdense ustedes un valor muy importante bueno si quieren acuérdense que nosotros teníamos que la cuantía aquí es igual AS sobre B por D no es cierto ¿qué pasa? si yo dejo miren si yo dejo AS le dejo acá abajo el B y le bajo el D de acá ¿sí? quiere decir que tendría que tener aquí B por S tendría que pasar acá el 0.85 ¿no? 0.85 tendría que pasar también el F' C ¿sí o no? y acá abajo tendría que hacer que tendría que bajar el FY ¿no es cierto? por EA más S ¿no es cierto? ¿está claro chicos? ¿no vi yo? ¿sí? sí, sí está claro entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? miren esto que nosotros tenemos aquí aquí es igual a mi RO ¿sí? este es un RO un RO cualquiera en este caso con letras pero como sabemos que este 0.002 y este 0.003 quiere decir que este es mi RO de balance o sea mi condición balanceada y aquí tendríamos ¿qué? tendríamos beta por 0.85 por F' C sobre F' Y por S sobre EA más S así tal cual chicos ¿sí? ¿sí? ¿sí está claro eso chicos? entonces mi condición balanceada sería así ya con números sería mi RO de balance es igual a que la beta por 0.85 por F' C sobre FY por 0.003 sobre 0.002 más 0.003 y esta es mi condición balanceada chicos ¿está claro? ¿está claro? este es mi RO balanceado sí está claro esa parte ahora sí Margo Salazar ¿verdad que estas relaciones triángulos y esas cosas siempre las van a ver? así que si no me entendieron diga Rodríguez o sea toda la reducción de la fórmula sí entendí lo que pasa es que delante me desconecté porque se fue la luz acá y no vi de dónde sacaste nada más pero si deseas igual avanza no hay problema ¿qué cosa no viste? déjame ver me perdí algo así como 15 minutos ah no está casi todo no entonces no me he perdido casi mucho ya ahí sí aclaro un minuto entonces miren la parte más importante ¿por qué? porque ustedes los ejercicios le van a decir ¿sabe qué? diseñenme una viga una viga flexión para que la cuantía máxima a lo mucho sea igual al 50% del robalanciado no sé si a ti te dan así los ejercicios Oscar te dicen que la cuantía máxima sea el 50% de la cuantía balanceada en algunos casos sí y en otros casos hay que calcular el D que es el peralte efectivo entonces ahí tendría que sacarle al ro pues o sea despejar del ro el D ya mira ya exacto mira por ejemplo aquí usted para calcular esto usted primerito debe sacar el robalanciado y primerito siempre saca entonces esto es para análisis uno cuando diseña ya uno tiene ya valores establecidos en base a la experiencia bueno no de uno sino que de las personas que han estudiado antes por ejemplo mi profesor nos dio una fórmula ¿sabes qué? intenten con esta fórmula y verá que le está aproximado entonces es así más o menos pero eso no lo ven en economía armada sino que lo ven ya en las materias como diseño ¿sí? pero hasta ahorita claro ¿no es cierto? ¿qué quiere decir esto? máximo un 50% del balanceado ya vimos algo muchachos vimos que si nosotros ponemos poco a cero en teoría si nosotros ponemos poco a cero las informaciones van a ser así bueno se va a formar bastante el acero y esto es bueno si ponemos el acero balanceado quiere decir que las deformaciones van a ser o sea van a llegar al mismo tiempo a su fluencia y se va a romper si nosotros le ponemos mucho acero quiere decir que acá en el concreto se formará bastante cuando en el acero poquito y tampoco queremos esto ¿sí? entonces miren esto es poco esto es balanceado y esto es mucho ¿sí? entonces cuando estoy diseñando una viga no es que porque le ponen más acero es más fuerte ¿sí? tal vez puede ser más fuerte pero es menos dupe puede ser muy fuerte pero una vez que una vez que ya se rompió ¿verdad? una vez que ya se rompió por muy fuerte que sea igual ya está rota y entonces no sirve de nada realmente esto de aquí este de mucho aquí es como que que por ejemplo que tú un día ¿verdad? en realidad uno cuando se viste debe bañarse y luego vestirse bien ¿no? pero no te sirve nada ¿cierto? que tú te pongas la mejor ropa el mejor perfume quiere decir que tú le estás poniendo bastante acero pero si no te has bañado ¿cierto? y si no te has bañado es como acá la analogía es como que ya se rompió el concreto por más que le pongas más acero y si el concreto ya se rompió ¿verdad? abajo así mismo es por más que te pongas la mejor ropa y todas las cosas igual está sucio no te has bañado no sirve es más o menos así el balanceado es parecido al que tiene mucho y el poco vamos a ver el poco ya sabemos que es un pecado poner mucho pero también hay un pecado ponerle poco ¿sí? entonces vamos el siguiente por esta causa de aquí por esta causa por esta causa es que uno restringe y siempre uno pone un acero máximo ¿ya? un acero máximo ¿para qué? para que mi comportamiento sea dúctil y no vaya a caer ni aquí ni acá sino que caiga donde caiga acá ¿no es cierto? pero si yo le pongo poco puede ser muy poco pero sabemos que nada en la vida es perfecto si le ponemos muy poco tal vez va a ser malo ¿por qué? nosotros tenemos una viga nosotros tenemos una viga como tal yo le dije que bueno si tenemos así la viga solita ¿verdad? sin acero quiere decir que esto va a tener un momento y se va a comenzar a romper aquí así solito cuando se comienza a romper a esto le llaman momento de agrietamiento ¿sí? y una vez que ya llegó al momento de agrietamiento si esto estuviese solita ¡pac! avanza la grieta y se rompió ¿ya? pero entonces ¿qué hacemos nosotros? decimos no, no póngame la cero no, no no lo puse muy arriba no lo puse muy arriba no lo puse muy abajo vamos a decir que la varilla está aquí la varilla y la grieta ya comenzó bueno llega aquí a la varilla pero ¿qué pasa? si es muy poco por más que tenga varilla este momento de agrietamiento esta fuerza aquí va a romper la viga el concreto y va a romper la varilla y se va abajo una analogía muy importante que es como que venga un chico ¿verdad? vaya a pelear como un grandote ¿verdad? este es el concreto y este es el momento de agrietamiento este le mete una puñetiza desde aquí ¿cierto? este de aquí va a buscar ayuda y viene y lo trae el señor Marcos a la sal como gran peleador trae otro con un lente estoy diciendo y viene este más grandote viene le saca la madre al que le fue a llamar y al que le vino a ayudar es más o menos esto el momento de agrietamiento ¿cierto? entonces el momento de agrietamiento viene rompe el concreto le rompe el concreto y como también es insuficiente el acero para que para que para detener a la grieta viene también le da duro al acero entonces uno mínimo mínimo ¿verdad? uno mínimo tendría que hacer esto ¿no? le pegan este es el que le pega mínimo uno debe traer alguien casi a su tamaño ¿no? para que él lo defienda ¿no? entonces este es el seriamiento agrietamiento este es el concreto y este es el acero mínimo tiene que traer alguien igualito aquí en corpulencia para que le defienda entonces por eso uno viene y saca un acero mínimo ¿no es cierto? entonces en los libros dice que el acero mínimo tiene que ser o sea tienen que resistir un 50% adicional del momento de agrietamiento quiere decir que este mínimo tiene que ser un poquito más grande por ejemplo ¿sí? ¿ya? entonces conclusión nosotros tenemos nosotros tenemos acero mínimo tenemos acero máximo el acero mínimo es para el momento de agrietamiento y el acero máximo es para garantizar de utilidad ¿qué quiere decir utilidad? que cuando el concreto llegue a romperse el acero ya esté por acá y ya les haya dado chance a salir ¿está clara esa parte chicos? Oscar ¿sí? sí, sí está claro esa parte si le sabías el por qué el acero máximo y por qué el acero mínimo no acá trabajamos más solo con fórmulas directas de ejercicios está bien pero siempre es importante saber de dónde sale porque verdad o sea bueno gracias a Dios no ha pasado todavía pero generalmente uno cuando es joven y todas las cosas a veces a veces uno cae bien a veces uno cae mal si cae bien a uno le ayudan pues no pero si uno cae mal igual a uno siempre va a querer verle la cara y vienen y a uno le hacen esas preguntas así raras y ya pues uno uno joven uno no sé dónde sale eso no siempre y siempre estar es importante estar ahí es estar ahí este sabiendo el por qué de las cosas igual no es un pecado no saber realmente no es un pecado verdad el pecado creo que es que algo no sepas que caigas en cuenta que no sabes y que bueno y quedas ahí sin aprender y eso chicos este es el acero mínimo y el acero máximo creo que es uno de los conceptos más importantes porque cuando yo veo hormigón la verdad es que si calculamos acero mínimo acero máximo pero por qué entonces aquí les estoy diciendo el por qué se calcula eso está claro chicos señorita Novillo la verdad es que me quedo un poco con el tema del acero mínimo y del acero máximo o sea podrías hacer una explicación rápida estoy un poco pero en el acero o en el o en el roo balanceado no no en la parte última que estás explicando de cuando dijiste que cuando el momento de agritamiento es mucho mayor entonces pues va igual a romper las medillas y el acero máximo si me entendiste o no tampoco no ah ya mira vamos acá vamos primero con el acero máximo ya vamos a hacer vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos un rato si es que nosotros tenemos mira si es que nosotros tenemos tres personas que están jalando digamos cuatro una dos tres cuatro y estas cuatro personas le están jalando hacia acá no es cierto con la cuerda no es cierto verdad que estas cuatro personas por esa fuerza las cuatro de aquí ya no van a estar aquí sino que se van a desplazar un poquito más acá no es cierto ya va a estar acá digamos que este es el caso mira este es el caso digamos que tenemos cinco personas digamos que este es el caso cuando tenemos bastante acero digamos que aquí tenemos cinco varillas cinco varillas y este es mi desplazamiento ¿verdad? este es mi desplazamiento ¿ya? si yo tengo cuatro varillas solo cuatro vamos a ver seis 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 varillas ahora si yo tengo cuatro uno dos tres cuatro y estas cuatro que están jalando a sí mismo ¿cierto? estas cuatro están aquí pero ya al rato van a estar acá bueno pero se van a desplazar más ¿por qué? porque son menos personas quiere decir que son menos varillas tienes cuatro varillas ¿sí? digamos que este desplazamiento es 0.001 digamos que este aquí es este desplazamiento es 0.002 ¿qué quiere decir esto? que con seis varillas todavía no llega al desplazamiento ¿qué es cuál? el más importante la forma sanitaria la cero ¿cuánto es? cuando fluye 0.002 aún no llega aquí ya llegó al 0.002 pero realmente uno quiere que cuando el concreto se rompe ya no esté en 0.002 sino que esté mucho más ya nosotros cuando enseñan nos dice que mínimo la forma sanitaria del concreto tiene que estar en 0.005 entonces miren con seis varillas solo se formó 0.001 con cuatro varillas se formó 0.002 ¿verdad? entonces si yo solo pongo dos personas y estas dos personas en miles de jales ¿no es cierto? con una fuerza tal vez estas dos personas como ya son poquitas estas dos personas van a estar acá ya pues después ¿no es cierto? y ahí sí esa deformación tal vez esa deformación esa deformación ya es 0.005 ¿sí? y va acá se formó lo suficiente 0.005 entonces uno que dice máximo máximo voy a poner así para que llegue a 0.005 la condición máximo deben poner solo dos personas ¿no es cierto? hablando de varillas quiere decir que máximo el acero máximo que uno debe poner son dos varillas porque si uno pone cuatro ya no es bueno porque justo cuando llega a 0.02 también se rompió y si uno pone seis quiere decir que ni enterado que ni enterado que el concreto ya se rompió ¿ahí sí o no? ¿me avisa? sí, ahí está clarísimo gracias ¿sí, sí? ¿sí, sí? o sea no, sí, sí como que había entendido pero bueno ahorita dice que máximo dos varillas y como hubiese sido un mínimo entonces igual en ese mismo ejemplo vamos a hacer el mínimo ya pero ahora miren con con dos personas con dos personas esta fuerza está aquí los desplaza pero si yo pongo una sola persona digamos viene esta fuerza tiene esta fuerza ya no lo desplaza sino que lo voltea lo mandó Doré ¿cierto? entonces quiere decir que menos de uno digamos que menos de uno sería 0.5 personas ¿no? pero no digamos que sí con uno ya está como que inminente a voltearse dibujé más esperanza digamos que con una persona está ahí ya como que como que ya se va a voltear ¿no es cierto? pero si tú le pones uno más chiquito verá que este va de oreja abajo ¿sí? ¿qué quiere decir esto? digamos que esta T es el momento agritamiento quiere decir que el momento agritamiento le venció al concreto y le venció ya al acero entonces el acero también marchó entonces por eso tú le pones un acero mínimo digamos en este caso de una varilla entonces tú mínimo le pones una persona adulta estar jalando aquí si le pones un niño abajo abajo si está claro ahí sí o no sí sí seguro listo alguno que tenga una pregunta chicos pregunten ahora ¿verdad? señorita Lady Maccas Lady Nicole cuente ¿me entendió o no me entendió? se ha ido viernes se ha ido a bailar señorita Norma Castro sí está claro ¿de la esposa también? sí ah ya se está viendo con con quien con la ingeniera Nadia o con la ingeniera Natividad no sí Natividad no tuve el gusto de conocerlo pero me han hablado muy bien a ver ¿quién más? alguien señorita Julián y Torres usted me ha respondido ¿me ha entendido o no? nunca me responde listo esta es la parte más importante de deflexión en teoría ya vamos a ver cómo se calcula ¿ya? entonces si me han entendido el concepto chévere chévere porque es lo más importante por ahí me pasaron unos ejercicios que querían que les haya resolvido porque este es el primer tema que vimos ¿no? este es el primer tema que perdón veamos señor marco salazar podría leer que dice el ejercicio el dueño de un edificio le pide que revise las columnas que sostienen la última losa ya que planea hacer una terraza donde converja gente regularmente la columna es de hormigón armado están las condiciones de F6 y Fy de sección cuadrada 25 por 25 y 4 varillas de 12 milímetros de diámetro los ejes de las columnas se encuentran separadas a 7 metros tanto a lo largo como a lo ancho finalmente las cargas a confederar son las siguientes lea doble del piso 200 kilogramos metros de fuego eso significa IST ahí están las cargas muertes y las cargas vivas ¿cuáles son las cargas muertes y cuáles son las cargas vivas? son las cargas muertas ¿pero INST qué significa? instalaciones ¿cuáles son las cargas las cargas muertas y las otras son las cargas vivas claro mira entonces esto hace vamos leyendo los datos tenemos los siguientes ¿no? de las cargas primero tenemos F'C de 210 logramos centímetros cuadrados tenemos F'Y de 4200 logramos centímetros cuadrados ¿qué tenemos? tenemos columna tenemos una columna de 25 por 25 quiere decir que vamos en la cifra quiere decir que aquí va a haber un estribo ¿no es cierto? un ganchito y dentro de esto hay varillas ¿no? estas son las varillas ya esta varilla es 4 F'Y de 12 milímetros el tipo 3 que quiere decir que el diámetro es 12 milímetros que es tu varilla ¿no es cierto? y que de aquí hasta acá son 12 milímetros ¿no es cierto? eso quiere decir ahora sí veamos los ejes de la columna se pueden separar a 7 metros ¿qué quiere decir esto? nosotros vamos a tener una columna aquí tenemos una columna acá otra columna acá digamos que está aquí así 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 ya digamos que está así esto va a ser el turno aquí aquí va a haber vigas que las unen ¿no es cierto? ¿no? así el dibujo allá y todo esto es un losa todo esto es losa todo esto es losa la columna en teoría más cargada es la central está aquí entonces ¿qué nos dice? que de eje a eje ¿cuánto mira? así mide 7 así mide 7 así mide 7 y así mide 7 quiere decir que esta columna de aquí esta columna de aquí quiere decir que está aguantando en esta dirección está aguantando la mitad y en esta dirección está aguantando la mitad ¿no es cierto? en esta dirección está aguantando la mitad y en esta dirección está aguantando la mitad ¿no es cierto? entonces sobre esta columna está recayendo esta área de equipo ¿no? Sí o no. Entonces, esta área de aquí. Esta área de aquí está recayendo sobre esta columna, ¿sí? Sobre esta columna aquí. ¿Sí está claro, chicos? Marcos, dime si hasta ahí está algo confuso o no. Bueno, si está cogiendo la mitad, quiere decir que está cogiendo para este lado, está cogiendo 3.5. Para este lado, perdón, para este lado está cogiendo 3.5. Asimismo, este lado está cogiendo 3.5. Este lado está cogiendo 3.5. Al final, está cogiendo un área tributaria de cuánto. La columna está cogiendo cuánto. Está cogiendo 7 por 7 metros, ¿no es cierto? Y la columna aquí, ¿no? La columna está aquí. Aguantando esa área de 7 por 7. ¿Sí o no? Me avisan si tienen alguna pregunta, por favor. Pregunte. O díganme que está todo claro. Está claro. Listo. Ahora, ya sabemos que el área tributaria sería 7 metros por 7 metros es igual a 49 metros cuadrados, ¿no es cierto? Información importante. ¿Ya? Ahora veamos. Vean estas cargas aquí. Esto muerta, esto muerta, esto muerta, esto muerta y esto viva. Entonces, las cargas muertas son 200 kilogramos por metro cuadrado más 20 kilogramos por metro cuadrado y más 200 kilogramos por metro cuadrado. La carga muerta. ¿Cuánto es? 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 420 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? a 1.2 por 420 más 1.6 por 500 ¿Cuántos arriba y cuántos abajo? Me dicen por favor 504 arriba Arriba 1304 Logramos metros cuadrados ¿Cuántos? 1304 kilogramos metros cuadrados ¿Con cuál vamos a trabajar? Efectivamente con esta equipa ¿No? Porque este es mayor Entonces veamos Quiere decir que nosotros tenemos una columna Y sobre esa columna Hay un área ¿No? En una área de cargada ¿Si? ¿Ya? Y sobre esa área Está cayendo carga ¿No? En toda superficie ¿No es cierto? ¿Si verdad? Pero lo que uno quiere ¿Qué es? Saber No estás acá Sino que Uno quiere saber una resultante La resultante que le llega aquí A la columna como tal ¿Si o no? Entonces esa resultante vendría a ser el área tributaria por la carga de superficie como tal Entonces si ya tenemos carga última mi P última sería ¿Qué? Mi carga última por mi área tributaria ¿No es cierto? Y esto sería igual a ¿Qué? Mi P última sería igual a ¿Qué? A la carga última que es 1304 kilogramos por metro cuadrado por mi área tributaria que sería 49 metros cuadrados El metro cuadrado El metro cuadrado se va ¿Y cuánto me queda esto? Esto me queda 1304 por 49 ¿Qué me sale? Me sale 63 826 kilogramos Así Esta es mi carga última ¿Si? Aclao chicos P última 63.896 kilogramos Que regularmente en otros ejercicios no nos hablan sobre el ancho teclotario que en este aquí debemos multiplicar o sea si es que te dan o sea si quieres que saques la demanda esto es la demanda ¿Si o no? Esto es la demanda porque no hemos hablado nada de la columna como tal ya vamos a hablar de la de la columna ¿Está claro lo que se hizo? Esto es la demanda nada más Por eso digo regularmente no nos dan el ancho tributario por eso entonces nuestra demanda a veces solo basta con la con la carga última entonces si nos dan el ancho tributario tenemos que multiplicarlo así o sea si nos dan indicaciones más o menos de separaciones de ejes quiero decir no sé si me voy a entender es que el ejercicio puede darte esto directo si te da esto directo bacán si es que no te da esto directo de ley debe darte la separación entre columnas para que tú saques el ancho tributario ¿Si me entiendes? Hablando de demandas ¿Me escuchas o no? ¿Si? Confirma ¿Seguro? Yo creo que lo que está preguntando es que si siempre va a ser el área tributada la mitad de las columnas hacia donde está la columna de aporte o si le dan otro tipo de área para que sepa él más o menos que carga abajo Marco eso acuérdate en resistencia No yo sí me acuerdo que es ancho tributario lo que quiero decir es que regularmente solo utilizamos como carga última hasta la parte de 1304 pero esta vez lo hemos multiplicado por 49 eso quiere decir si me dan Aguanta aguanta pero esta carga última o sea decimos carga última sí pero mira las unidades es una carga última pero es una carga de superficie Ah ya es verdad otras se nos dan en toneladas entonces es como que nos dan directamente por eso por eso yo aquí se dibujo acá esta carga de superficie es estas estas flechitas son los son los 1304 kilogramos por metro cuadrado ¿sí? pero tú quieres pasar a esta resultante esta resultante para pasarla eso hay que multiplicarla por 49 metros cuadrados que es el que es el área tributaria de la columna y por eso se convierte en 63.896 kilogramos que le llega a la columna como tal ahí sí pero ojo cuidado cuidado van a tener así por ejemplo van a tener un volado aquí ¿sí? no tienen así acuérdense en estos casos para casi coger la mitad ¿no es cierto? para acá coger la mitad en teoría pero para acá lo coge todo porque no hay quien la ayude de este lado pues no cuidado ¿sí me entienden lo que estoy diciendo? podrían equivocarse y coger solo hasta aquí pero no pues y esta parte aquí ¿quién la coge? en el aire no cuando estén en dos lados se coge todo cuando está otra columna ahí sí mitad mitad si no no ¿sí? si de luego clarísimo perdón ya entonces mira ya hemos faltado nosotros la demanda como tal esto es demanda vamos a asistirla con la capacidad aguanta o no aguanta porque eso es básicamente lo que quiere el dueño ¿no es cierto? dice que tenemos una columna tenemos que dice que es de 25 por 25 eso es lo que no dice es decir que el área gruesa ¿cuánto es? el área gruesa es de 25 por 25 ¿cuánto es eso? 625 ¿verdad? el área de acero ¿qué es? nos está diciendo que son 4 pi de 12 milímetros ¿cierto? si nosotros sacamos el área una variedad de 12 milímetros sería el área sería pi por diámetro cuadrado sobre 4 ¿no es cierto? el área sería pi por 1.12 al cuadrado sobre 4 ¿cuánto es eso? 1.13 centímetros cuadrados por una varilla pero como son cuatro varillas el área de acero sería 1.13 por 4 sería 4.52 pongamos los centímetros cuadrados ¿sí? sí, está claro tenemos área gruesa y área de acero y área de acero entonces vamos a la fórmula acuérdense ¿qué teníamos nosotros? el pi de capacidad ¿no? era primero era ¿cuánto? 0.65 ¿verdad? esto era el pi ¿sí? por 0.80 ¿esto era por qué? por extensibilidad ¿no es cierto? y ahí sí comenzamos ¿por? ¿por qué cogemos 0.65 y 0.80? porque es una columna cuadrada con estribos así ¿no? cuando era una columna circular y tenía sunchos ahí sí cogíamos este valor ¿era cuánto? era 0.75 y este valor era 0.85 ¿no es cierto? pero como es cuadrada con estribos normales 0.65 y 0.80 ahora sí 0.85 F'c por el área concreto que es el área gruesa menos el área de acero ¿no es cierto? más F'y por el área de acero ¿está claro? entonces entonces mi capacidad resistente o P si se va a poner P última ¿cierto? es igual a qué? a 0.65 por 0.80 por 0.85 de cuánto de cuánto es el acero B el F'c 2.10 2.10 por el área gruesa ¿cuánto es el área gruesa? 6.25 el área de acero ¿cuánto es? 4.52 más el F'y que es 4.200 y el área de acero que es por 4.52 ¿cuánto sale eso? mi P último de capacidad ¿cuánto sale? multiplicando ¿si está claro lo que se ha hecho? ¿cuánto sale eso? ¿salió o no salió? ¿salió o no salió? ¿salió o no salió? ¿Cuánto sale eso, Mario? Yo saqué $67,489.69. ¿Cuánto? $67,489.69. ¿Seguro? ¿Seguro? A mí me salió $67,464.63. Sí, a mí también me salió lo mismo. $67,464.63. Esta es mi capacidad, ¿no es cierto? Vamos a compararla con quién? Con mi demanda. ¿Dónde está la demanda? Ahí está. Entonces, vamos a comparar quién está y esta, ¿no? Entonces, mi P de capacidad es mayor que mi P de demanda. ¿Qué capacidad? Si lo ponemos en toneladas, sería $67,4. 46 toneladas. Es mayor que $63,89 toneladas. Y mi diseño está bueno. Y aguante. ¿Está claro lo que se ha hecho? Marco. Facilito, ¿no? ¿O no? Miren, chicos, este, tenemos un descanso de cinco minutos, ¿ya? Claro que está bien. Dale. A las 7 y 20 estamos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!